La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar para adelante que batalla te dolió bastante Una mujer valiente y una mujer sonriente Hoy no has sido la mujer perfecta que esperaba A pronto sin pudores las reglas marcadas Hoy te han calzado tacones para hacer notar tus pasos Hoy sabes que tu vida nunca más será un fracaso Hoy vas a descubrir que el mundo es todo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie debe hacerte daño Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea mío y sea largo Y sea largo Hoy vas a conseguir reírte de ti Hoy vas a conseguir reírte de ti Hoy vas a conseguir reírte de ti Hoy vas a conseguir reírte de ti